Aquí estamos en Segovia. Un monstruo sistema de transporte público está operando. Aquí no tenemos los buses urbanos, la gente. Un servicio de buses. Es verdad que es importantísimo. Y el apoducto es una obra importantísima. Estudido por 1,000 años, pero no, no. Llegar la vida de los buses. Los buses, los buses, los buses, los buses y los buses. Los buses se vuelven en este momento. Esto es un lugar de las puertas. Seguimos en laной puertas. Los buses, los buses. Los buses, los buses, los buses. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!